¡Aplausos! 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 ¿Por qué le llaman entera? ¡Porque tienes otro recalto! ¡Aplausos! 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 nos gusta donde invito a nuestro dinero. El cura de mi parroquia, el domingo en la camilla, el vento a los medineses por su rechata de guía, y eso en la casa por el uso de las sillas. Trabajamos para el pleno, nos gusta donde invito a nuestro dinero. El cura de mi parroquia, el domingo en la camilla, es el cliente para un público luchado. Trabajamos para el pleno, nos gusta donde invito a nuestro dinero. Nos gusta donde invito a nuestro dinero. Nos gusta donde invito a nuestro dinero. ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Aleluya! 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 ¡Los milínicos son buenos! ¡Aleluya! ¡Porque me han salvado de la ruina! ¡Aleluya! 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 ¡Que había abandonado el condonador! ¡Una deuda que me había pagado a la sienta! ¡Aleluya! 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 ¡Que han duplicado una venta! ¡Que me habían volado con el radar! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya ¡Aleluya!